El respetable público les voy a ofrecer una canción. Aburrido de la faena, se acerca por el camino. Aburrido, guajiro que el destino viene colmado de pena. Cansado y pesadoso, lamenta su herencia. Sentía que triste la vida mía, ni un momento de reposo ha paleado en el lodo. De un lado otro se agita, y al punto el pobre grita a los huelles de este mundo. ¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro! Cansado y pesadoso, lamenta su suerte impía. ¡Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo ha paleado en el lodo. De un lado otro se agita, y al punto el pobre grita a los huelles de este mundo. ¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro!